¿Por qué me miras así mientras me viste sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Pones los labios y me hicimos suscatar Ay, eres tan bello y sensual que no sé si viviré ahora o mejor después Y yo hice que importa, esto es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Ay, qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Y ahora sí, nos ayudan con las palmas arriba Toda la gente bella esta noche Ay, ay, ay Y ahora sí, nos ayudan con las palmas arriba Y ahora sí, nos ayudan con las palmas arriba Con Dios te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si viviré ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa si es la última fe Que el orgullo pueda esperar Te siento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y duermes cada parte de mí Ay que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Qué rica tú! ¡Qué rica tú!